Mi banda, acabo de desmadrar la perrona y le quité la tubería del escape porque se la voy a pintar negro otra vez porque esta ya está muy fea, ya se ve bien toda raspada y como ya se renovó de acá, pues también hay que pintarle el escape para que se vea perrón en un ratillo más, no, ahorita mismo queda en este video mi banda ya hice una mexicanada banda, como buen mexicano, en una escoba y el escape que ya está pues medio gastadón de aquí no hay bronca porque aquí va el mofle Simón y mira, dice que lo lije no, no lo voy a lijar así, acabo no se nota vamos a pintarlo, listo mi gente, pues ya pintamos bueno, no pintamos, pinté lo que es la tubería y quedó bien perrona, pero ese escape ya está muy decolorado ya lo tenemos que cambiar, ya no me gusta y la pechera, lo que le hicimos nada más fue acomodarle las bases de donde está sujetada, ay perro, donde la compraste que son estas basecitas, esta que ya ni se ve porque ya es negra antes era de este color y, ay esta me quedó chueca banda, apenas acabo de ver bueno, de acá no se ve y de este lado, también la base que no se ve está flotando carnal aquí está una base, que ya he pintado en negro y esta es la otra base que es para que pues no se caiga, no hay que se vea perrona así pero esto ya lo, pues ya se ve muy despintado ya no combina con ese, ya se lo tenemos que cambiar voy a ver a ver cuál compro, no sé si ese uno es similar pero de que va a quedar perrona, va a quedar perrona banda que más ay, le voy a poner ahorita el morol que más es